No, mire, yo creo que sí está sucediendo y un ejemplo claro es cómo la gente está aquí apoyando. Pero puedes hacer más y cuente con nuestro apoyo y nuestro respaldo. Porque si por algo se ha preocupado el presidente, es por el bien de todos, no llore. Aquí cuenta con el respaldo del charro político. Le pasamos un contacto para que nos busque y vamos a hacer lo posible para mandar esta información a la mañanera. ¿Le parece? ¿Le parece? He tratado de verlo con el... Pero no está sola, señora, la vamos a apoyar. La vamos a apoyar. ¿Le parece? Ahorita vamos aquí a la compañera Belén, le vamos a pedir, le vamos a pedir que guarde el contacto. Casi un año, hija, de haber fallecido. Sí, pero... No, pero estamos luchando. No se preocupa. No es posible que este señor cobre y tenga su riqueza. Incluso su hermano supuestamente fueron secuestrados y que fueron... Sí, que es de ahí de donde usted vive. Lo ocupe, lo vamos a denunciar. Es que el que es el director del general de la cooperativa, Bominzá, ha saqueado a la cooperativa, ha vendido las tierras, ¿sí? Y a los ejidatarios y a los socios fundadores no han tenido nada. O sea, yo quisiera mandarte todo lo que hay. Ya le dije al señor este... Sí, mire, le voy a decir ahorita aquí al compañero. ¿Mande? Ah, aquí está Santiago Nieto. A ver, véngase, véngase. Ahorita aquí, con el joven aquí de negro para pasarle el... Ah, voy a entrevistar aquí a Santiago Nieto. A ver, va llegando Santiago Nieto aquí al evento del presidente. Aquí va llegando Santiago Nieto, vamos a intentar entrevistarlo. Ay, perdón, perdón. Doctor Santiago Nieto, ¿cómo está? Bien, bien, ¿qué tal? No, pues muy contenta de estar aquí en su estado, visitándolos con el presidente y nuestra presidente electa. A ver, muy, muy felices en esta gira de despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Realmente ha sido el mejor presidente de la historia moderna de nuestro país. Así lo van a recordar los libros de historia. Y creo que eso es algo que nos llena a todos en Querétaro de orgullo. Por supuesto, muy, muy contentos de que nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, esté presente en nuestro estado. Vamos a seguir trabajando. El objetivo de esta campaña fue traer la cuarta transformación a Querétaro. Se logró. Querétaro ganó a la doctora Claudia Sheinbaum las elecciones. Por otro lado, se ganaron seis presidencias municipales, la mayoría del Congreso del Estado. Y creo que el mensaje es muy claro. El pueblo de México votó porque la doctora Claudia Sheinbaum llegara al poder con el máximo apoyo parlamentario posible. Dos terceras partes en la Cámara de Diputados y Diputadas. Dos terceras partes en el Senado. Y por supuesto que en Querétaro se votó por un control. Porque estuviera controlado el gobierno panista de Mauricio Curi por parte de los legisladores y las legisladoras de Morena. Y bueno, por supuesto, nosotros vamos a seguir caminando Querétaro porque ese es el punto central. Tenemos que consolidar la cuarta transformación en estos tres años de cara al 2027. ¿Seguirá caminando aquí en el Estado de Querétaro? Sí, por supuesto. ¿La gubernatura? Dependerá del contexto del 2027, pero por supuesto que todos debemos y todas debemos apoyar en que logremos la alternancia en Querétaro. Hay que sacar al pan de la Casa de la Corregidora. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Nosotros estamos viendo siempre lo del charro político y me encanta ver cómo defiendes con esa garra que todos necesitamos y necesitamos que tu experiencia sea compartida entre muchos. Claro que sí. ¿Sí? Y te felicito. Muchas gracias, gracias. ¿Qué pasó con Jalisco? Pues ahí estamos, seguimos luchando para que se repita la elección. El día de ayer los youtubers de Jalisco recibimos un ataque directo por parte de Movimiento Ciudadano, pues queriendo manchar nuestra imagen y nuestro prestigio, porque pues estamos pisando callos y se va a repetir la elección en Jalisco, no me queda la menor duda. Qué bueno, me da mucho gusto. Y decirles que aquí en Querétaro no están solos, vimos la lucha que emprendió el doctor Santiago Nieto, también vimos las anomalías que se vivieron durante la elección. Y es claro que no quieren respetar la decisión del pueblo, pero como lo dijo el doctor Santiago Nieto, en Querétaro ganó la doctora Claudia Sheffield. Sí, ganó ella y ganó el pueblo, más que nada, porque ahora sí se vio que salieron todos a expresar su sentir. Y eso es lo más bonito, que ya no hubo esa limitación de decir no por miedo, no, hay que aventarnos, hay que aventarnos para salir. Muchas gracias. Me dio mucho gusto. Gracias, no, ustedes. Y arriba Jalisco. Arriba Jalisco. Ah, sí, lo entrevistamos. ¿Quién es el compañero? Ah, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien. Estamos aquí con el candidato, ¿verdad? Chema Tapia. Chema Tapia, que fue víctima de los abusos de los panistas que no respetaron la decisión de los queretanos. Es correcto, iniciamos un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral. Estamos en espera en estos días de que se resuelva. Ya tenemos las pruebas suficientes y hemos dado todos los elementos jurídicos, porque igual que en Jalisco, en Querétaro, se tiene que repetir la elección. Tenemos que buscar la nulidad, ya que hubo mucha inconsistencia en más de 900 casillas de 1,300. Y entonces todo eso se generó un expediente bastante amplio, que ya los magistrados locales están instruyendo qué es lo que va a pasar. Pero vamos a llegar hasta la Sala Superior. Estoy cierto de que tenemos que hacer que se respete la voluntad de las y los queretanos en el municipio. Hubo mano negra en Querétaro. Mucha mano negra en Querétaro. Bueno, mano panista. Mano azul, correcto. Mano azul. No, pues decirle que tiene todo nuestro respaldo de las redes sociales. Muchas gracias. Y vamos a apoyar para que aquí también se repita la elección. Así va a ser y no nos vamos a dejar, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rajar. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos aquí a la orden. Con permiso. Bueno, pues bueno, ahí están las declaraciones. Definitivamente es algo que no podemos permitir aquí en Querétaro. Hay una disculpa. Vamos a atravesarnos. Y ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasarnos ya ahora sí. Con permiso. Y bueno, pues quiero saber si el... Hola compañeros. Muchas gracias. Muy organizado todo. Muy ordenados todos. Bueno, pues vamos pasando. Aquí están los amlitos, todo. Yo quisiera saber si la prensa tiene un espacio. Le damos. Y a ver, mire. ¡Órale! Oiga, y usted vende... ¡Ay! ¿Cómo está? Mire. Ella va a Jalisco, va a Chiapas. Anda por todo el mundo, ¿verdad usted? Por todo México. Yo se bendiga. Gracias, sí, amiga. Sí. Me da gustante. Muy bien. 51 o 3 por ciento. No, pues qué bárbara de mis respetos. No, no, no. Es famosa. Es famosa. La famosa de los amlitos. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Pues ahí está. Hola. ¿Cómo están? Este... Déjame. A ver, una foto, claro. ¿Y Belén? Belén ya no la vemos, pero ahorita preguntamos. Una... Para entrar así, ¿o la prensa tiene un lugar especial? ¿O nomás le damos? Parece que tiene su lugar. Ah, ¿tiene su lugar? Ah, bueno. Yo he registrado. Ah, me tuve que haber registrado. Ah, bueno, pues no, no nos registramos. Pues bueno, nos pasamos así, no pasa nada. Sí, claro. Ay, muchas gracias, gracias. A ver, foto. ¿Cómo está? Eso. Una foto. Especial. ¡Gracias. Especial.